Se extiende a la ciudadana Rob Olvera Nieto la presente constancia de mayoría como presidenta electa del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza para el periodo del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2021 en su carácter de propietaria en Atizapán de Zaragoza Estado México a los seis días del mes de julio del 2018. Gracias. 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 Gracias.